Estoy hecho de palabras que se manifiestan orgullosas y plenas de sí mismas, pero no soy yo, son las palabras. Estoy hecho de sentimientos antiguos que fueron un día y se tornaron recuerdos, pero no soy yo, son los recuerdos. Estoy hecho de ilusiones que se presentan de improviso para que mi corazón lata, pero no soy yo, son las ilusiones. Estoy hecho de girones que se desprenden indolentes del columpio de la vida y esos girones soy yo o lo que de mí queda.